Hemos estado trabajando muchísimo adentro del bloque, internamente. Esta no es una decisión de nadie en particular, sino del bloque en su conjunto. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión, como bien decía nuestra Presidenta recién, de ir a la justicia penal, porque consideramos que las conductas que se sucedieron el pasado 17 de enero en la sesión extraordinaria que se dio en el Consejo Deliberante, revisten para nosotros configuraciones que tienen que ver con un tipo de delito penal, más allá de que será la justicia la que determine si en el caso existen o no elementos suficientes como para considerar que las conductas tanto del Presidente del Cuerpo como de la señorita que se aceptó revisten o no consideraciones vinculadas a un delito penal. Por otra parte, para nosotros, las sesiones nublas de nubidad absoluta y lo único que puede generar son actos nulos uniexistentes, con la gravedad de que se votó el presupuesto general de gastos y recursos. Con lo cual, el presupuesto es la madre de las ordenanzas con las cuales gestiona la institucionalidad cotidianamente el municipio de Bahía Blanca y cada asignación presupuestaria o vinculada a una partida también puede generar los mismos vicios que tiene el presupuesto. Gracias. Gracias.